Por una evidente falta de dinero, Gabriel Soto vuelve a posponer su boda, hasta nuevo aviso. Gabriel Soto ya se veía con una millonada en el bolsillo. El actor le había prometido a su novia Irina Baeva que con el dinero de la querella legal que había interpuesto en contra de la revista TV Notas, iban a realizar la boda de sus sueños. Sin embargo, un juez mexicano rompió la fantasía, asegurando que la revista no tenía por qué pagarles ni un centavo. Hace algunas semanas, Gabriel Soto se decía el hombre más feliz del mundo. En varias ocasiones él mismo afirmaba que había ganado la querella legal que interpuso en contra de la revista TV Notas, la cual inició desde el 2016. Su ganancia, según los abogados de Soto, podía llegar a los 20 millones de pesos. La dicha de Gabriel era tan pero tan grande que al parecer él le prometió a su novia Irina Baeva que ahora sí se iban a casar, que tendrían un gran bodorrio y que tirarían la casa por la ventana. Recordemos que en el 2016, esta revista mexicana publicó unas fotografías de Gabriel Soto en la playa, jugueteando y coqueteando con Marjorie de Sousa, la cual traía un bikini hiper mega chiquitito, donde nos mostraba absolutamente todo. En esos años, Gabriel Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán. Al momento de publicarse estas imágenes, Gabriel Soto dijo que a él nunca le pidieron permiso. Al iniciar toda la querella legal le mencionaron que la revista le iba a pagar el 40% de todas las ganancias que habían obtenido de ese número. Desde el inicio de la querella legal, los abogados de Gabriel le habían dicho que ya se frotara las manos que él tendría en sus ganancias, más de 60 millones de pesos. Esa ilusión se la dio a conocer el abogado de Gabriel. Ahora él mismo asegura que alguien metió mano negra en la determinación final. Efectivamente, a la revista TV Notas y a Not Musa los declararon responsables de lo sucedido, pero también aclararon que no tenían que pagarle ni un solo centavo a Gabriel. Al no haber nada de dinero, Gabriel Soto parece que le dijo a Irina que por ahorita no iba a haber boda. A tan solo unos momentos de que el istrión le mencionara a Irina, que la boda se iba a postergar un poco, Irina nos dejó con la boca abierta, publicando una imagen en sus redes sociales de ella misma vestida de novia. Casi casi le daba la opción a Gabriel, o te casas o te casas. Claro que debemos de mencionar que la guapa actriz se veía divina vestida de blanco, pero muchas personas aseguraron que sí fue un poquito exagerado, que hasta se maquillara, arreglara y demás. Solamente para subir esta fotografía. Además, muchos internautas hicieron énfasis en que ellos ya se sienten actores internacionales, porque ambos escribieron mensajes en inglés. Irina Baeva escribió en la descripción, lo que quiere decir futura novia. Además, ella agregó el hashtag, Por si fuera poco, Gabriel también le respondió en inglés. Él le escribió My Beautiful Wife To Be, que quiere decir mi hermosa futura esposa. Para este momento, muchos aseguraron que Gabriel es más mexicano que ni la torta de tamal. ¿Que por qué le tenía que responder a Irina de esa manera? Aún así, todavía queda mucho tiempo al parecer para que esta boda se lleve a cabo. Si es que se llegan a casar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!